Reacciones ante la libertad de Andrés Felipe Arias En una reciente determinación judicial, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue dejado en libertad debido a su buen comportamiento y el cumplimiento de los índices establecidos durante su confinamiento en casa, esta libertad, aunque condicional, le permite retomar su vida, aunque con restricciones impuestas por el juez. El acontecimiento ha generado reacciones en redes sociales donde personas como Juliana Hernández ha expresado su opinión. Hernández afirmó, Andrés nunca debió estar preso. Quienes hemos estudiado y seguido su caso sabemos la cantidad de injusticias e irregularidades que tuvo, enfatizando que celebra la libertad obtenida, la cual considera que nunca debió haber perdido. A su vez, por medio de la red social X, Ernesto Macías Tobá reaccionó a este evento declarando que Andrés Felipe Arias pudo cometer errores, nunca un delito. Con esta declaración, Macías sugiere que Arias pudo haberse equivocado en algún aspecto, pero enfatiza su inocencia al dejar claro que no habría cometido un delito.